Hola, yo soy Sebastián Chamorro. Hola, yo soy Victoria Carvajal. Y hoy estamos en la Peña Folclórica del Colegio Santa Mónica. Acompáñenos a ver la siguiente nota. A nuestra madre amiga, su suelo es una ilusión y es un canto de la vida. Para que tus padres me digan que te dan su bendición. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!